Yo siempre he señalado que la investigación sigue abierta. La Procuraduría General de la República ha salido de nueva cuenta al paso de declaraciones del Grupo Internacional de Expertos Independientes, el YEI, en materia de los 43 estudiantes que fueron secuestrados en Ayotzinapa en el septiembre de 2014. De esta manera, la Procuraduría General de la República ha señalado que no hay más que una sola investigación y no doce líneas de investigación, cada una separada, como dicen los extranjeros, a los que se ha sumado, por cierto, José Luis Torero, un experto peruano en lo que es materia de incineración. Hay nuevos peritajes que esperar. Lo curioso de esto es que en la ampliación del plazo del que fueron contratados y que fue a seis meses más, van en el tercero, los integrantes del YEI insisten e insisten en tratar de hacer una confusión de algo que no la tiene. Se ha agregado una nueva línea y que es precisamente un quinto autobús que tiene que ver con el corredor de Amapola que se lleva de Igual hasta Chicago. Pero esto también es un antecedente de lo que se viene sumando a lo que el YEI está señalando desde que empezó sus trabajos contratados con hospedaje, alimentación, viáticos y transporte por el gobierno mexicano y aun cuando hay coincidencias importantes con la PGR no acaban de quedar ni de informar lo que ha pasado con esos jóvenes perdidos. Gracias.